Hola, soy Lina Navia de Umbral Yoga. Hoy vamos a hacer la pose del triángulo. Esta es una pose excelente para estirar las piernas, estirar la columna vertebral y la parte lateral del torso. Los voy a llevar a la pose paso a paso para aprender la alineación correcta. Vamos a empezar con las piernas muy abiertas, más o menos a la distancia de las muñecas. Estiran los brazos hacia los lados. Vamos a girar la pierna derecha hacia el lado derecho. La idea es que quede en línea el talón de adelante con el arco del pie de atrás. Ya teniendo esta base, quiero que giren los deditos del pie izquierdo un poco hacia adelante, más o menos en un ángulo de 45 grados. Empujen las cuatro esquinas de los pies hacia el piso. Ya teniendo esta base, vamos a recoger los músculos de las piernas hacia arriba, hacia las caderas. La pelvis tiene que estar en el centro, ni muy adelante ni muy atrás. Encuentren su centro, estiren el torso y relajen los hombros. Vamos a empujar la cadera izquierda hacia la pierna izquierda. Estiramos los brazos a los lados, estiren con energía todos los brazos, hombros lejos de las orejas. Inhalen profundo, exhalen, lleven el torso hacia la pierna derecha y despacito van a bajar el brazo hacia la pierna. Quiero que pongan la mano reposada debajo de la rodilla o encima y quiero que estiren el pecho hacia el lado. Estiren el brazo izquierdo. Miren sus rodillas, espero que no la estén hiper extendiendo demasiado. Tengan cuidado de no bloquearlas. Si sienten que lo están haciendo, quiero que doblen un poquito. Empujen el dedo gordo del pie hacia abajo. Al empujar el dedo gordo del pie al mismo tiempo quiero que recojan la cadera derecha y la traigan hacia adentro, hacia el centro del cuerpo. Inhalen profundo. Exhalen, abren el pecho un poquito más, hombros lejos de las orejas. Vamos a estar aquí por tres respiraciones completas. Esta pose es excelente porque estamos estirando las piernas, estamos estirando el torso, la cintura, abriendo el pecho y la espalda. Disfrútenla por dos respiraciones más. Pueden mirar hacia arriba o pueden mirar hacia abajo si les molesta su cuello. Cuando ya estemos listos para salir, vamos a dolar un poquito la rodilla, inhalamos el torso arriba, estiren la pierna y vuelvan al centro. Tienen que hacerlo al otro lado. Entonces vamos a girar la pierna izquierda hacia el lado izquierdo de nuevo. Acuérdense de alinear su talón con el arco del pie de atrás, deditos un poco hacia adentro. Recojan los músculos hacia arriba de nuevo, estiren el torso, cadena derecha va hacia atrás, estiren el torso hacia el lado izquierdo. Alcancen algo que está muy lejos y despacito al exhalar. Van a bajar la mano izquierda y la van a reposar sobre la pierna. Acuérdense de cuidar su rodilla aquí. Quiero que inhalen, metan el hombro y luego al exhalar abran el torso. Estiren el brazo hacia arriba, hombros lejos de las orejas, pose del triángulo al otro lado. Tres respiraciones completas aquí. Estas poses que son estáticas, aunque ustedes vean que yo no me estoy moviendo, estoy trabajando cada parte interna del cuerpo. Entonces sigo recogiendo los músculos de las piernas hacia arriba, sigo abriendo mi pecho, estirando el brazo con energía. Y respirando, muy importante la respiración. Vamos a doblar la rodilla y despacio suban el torso. Exhalen, muévanse con gracia, manitas abajo. Inhalen profundo. Exhalen, muévanse con gracia, manitas abajo. Exhalen, muévanse con gracia, manitas abajo. Exhalen, muévanse con gracia, manitas abajo. Esta es una de las poses más deliciosas en yoga, por lo menos para mí. Espero que les haya gustado, espero que la puedan practicar. Y ya saben que si tienen preguntas me pueden buscar en Facebook UmbralYoga o me pueden escribir a lina.umbralyoga.com Gracias. 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 Gracias.